Bienvenidos a DN Deportes, el periodista y relator argentino es troleado en vivo en plena transmisión de encuentro de Alianza Lima y Fortaleza. Leí un comentario de un usuario donde saluda a su tío Teodoro Fernández, con referencia a que Lolo pierde la cabeza. Escuchemos. Cuando juega Alianza, buena transmisión. Nos manda saludos Jean-Pierre Oliva. Un saludo desde Perú y también un saludo para mi tío Teodoro Fernández, que siempre pierde la cabeza cuando juega Alianza. Buena transmisión. Nos manda saludos Jean-Pierre Oliva.